Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a colorear con los marcadores Pectrum Noir. Yo siempre prefiero empezar por el color más oscuro. Empezamos con VB3. De la marca recomiendan que primero empezamos por el más claro. Después aplicamos el más oscuro y el mediano. Para tener una imagen radiante y bien coloreada hay que usar de cada marcador, de cada color, hay que usar tres diferentes tonos del color. Seguimos con el color VB2. ¡Gracias! 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 Al final vamos a saturar toda la imagen y mezclar todos los colores bien con el color VB1. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí me ha fijado que he olvidado que la mañeta del conejo debería estar más oscura. ¡Gracias! 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 Pintamos las orejitas del nariz y los lados del conejo con el color PP2. Pintamos la lengua con el color MG5. ¡Gracias! Como podéis ver atrás de la imagen los colores están bien saturados. Esto significa que hemos aplicado suficiente tinta y la imagen será radiante y buena. Al final con boli blanco vamos a aplicar algunos detalles para que la imagen quede más tridemencial y buena. ¡Gracias! Gracias por quedaros conmigo hasta el final. Si tenéis preguntas podéis dejármelos en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo valora y subscribe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!